Hola que tal amigos muy buenos días, tardes, noches, ¿Cómo están? Un saludo a mis amigos de San Pedro Caro de Venustiano Carranza, pues, hoy tenemos información especial para ustedes, ¿Quieres enterarte qué se trata? ¿Quieres saber qué va a pasar? ¿Cómo va a estar ahí el panteón? Quédate con nosotros porque tenemos información especial desde Venustiano Carranza, Michoacán. Bien, y pues bueno, ya regresamos, vamos a ir directamente con las imágenes que nos envía nuestro corresponsal, nuestro buen Pedro Zambrano, así que vamos a dejarte el video, y pues bueno, que lo disfrutes. San Pedro Caro, Michoacán, México. Vamos a entrar, ya vemos aquí el parque, que está a un lado del panteón, está muy bien arregladito, recién pintado, todo bien, para darle la bienvenida a todas las personas que van a visitar a sus fieles difuntos. Aquí estamos en el panteón municipal de San Pedro Caro, Michoacán. Miren nada más, ya quedó bien. Vamos a entrar hacia adentro. Miren nada más, qué bonito quedó el panteón, color cielo. Parece que estamos allá en el cielo, allá con San Pedro. Bienvenidos al panteón municipal. Miren nada más, qué bonito quedó. Las autoridades parece que están trabajando al cien. Vamos a entrar. Vamos a entrar al panteón. Miren nada más, qué bonito. Todo limpio, listo para que todos y todas las familias que tengan familiares, les vengan a traer sus flores a los muertitos, a sus fieles difuntos. Miren, ya está todo limpio. Miren, todo listo. Nos encontramos aquí en el panteón municipal de San Pedro Caro, Michoacán. Les estamos mandando estas bellas bellas imágenes. Aquí estamos en el interior del panteón municipal. Vamos a dar un paseo aquí para que vean cómo están. Para que vean cómo están las calles, todas listas, bonitas, desimpintadas. Todo listo, todo listo. Aquí estamos en el panteón municipal. Estamos visitando hoy, este día. Estamos verificando, revisando, qué bonito quedó. Todas las tumbas, les hacen falta sus flores. Están recién limpias. Miren, todo está listo para darle la bienvenida a las familias, para que vengan a traer sus flores, a visitar a sus fieles difuntos. Miren qué bonita. Esta es la área de descanso. Miren qué bonito quedó. Esta es la capilla de descanso. Miren qué bonito quedó. Ya está pintadita, ya está terminadita. Para todas las personas que vengan, que quieran rezar. Esta capilla es especialmente para rezar y descansar. Su último descanso. Miren qué bonito quedó, ya. Vamos a seguir. Miren qué bonito está aquí, todo esto. Son algunas de las tumbas que están aquí, muy bonitas. Miren aquí, qué bonito. Aquí está la familia Vega. Miren nada más, aquí está, qué bonito. Familia Vega, que nos está viendo ya de Hawái Gardens. Miren nada más qué bonito. Familia Vega, que es aquí el lugar de ellos. Vamos a seguir visitando más. Vamos a seguir viendo. Vamos a seguir viendo. Miren nada más qué bonito está aquí, las tumbas ya arregladas, listas ya para... Esta es una de las tumbas que a mí me gusta, siempre que paso por aquí. Me gusta, Raúl García del Río, aquí descansan sus restos. Miren nada más qué bonita. Miren nada más qué bonito. Qué bonito es lo bonito. Bueno, aquí estamos preparados para visitar a nuestros fieles difuntos. Vamos a visitar aquí esta otra tumba. Estas familias son de Pueblo Viejo, aquí están, José Alcalá, aquí están todos ellos. Miren nada más qué bonita. Ya listas las tumbas para recibir las flores. Miren, todo está listo. Aquí descansan las familias de la comunidad de Pueblo Viejo. Miren, qué bonita. El día de mañana, domingo, le voy a dar otra pasadita. Si me pueden mandar los nombres o cuando esté transmitiendo, me digan por dónde quieren que grabe. Y con mucho gusto vamos a estarles grabando para mandarles las imágenes. Nos despedimos de ustedes. Con esas bellas imágenes de aquí del panteón. Gracias. Es así como luce ya el panteón de nuestros amigos allá de Venustiano Carranza, de San Pedro Caro, pues perteneciente al municipio de Venustiano Carranza. Y lo que viene siendo, pues quedó muy bonito. Felicidades a la presidenta, va trabajando bien. Y ya el panteón, pues lo más emblemático para estas fechas, ya quedó de alguna manera pintadito, arreglado, listo, limpio, para recibir a muchos amigos que irán a visitar sus tumbas, que irán a visitar sus lugares. Regresamos con más información. Tenemos más información desde Venustiano Carranza. No te desconectes. Saludos a todos. Carlos Flores, desde Venustiano Carranza, Michoacán. Gracias.